Bienvenidos a un espectáculo diferente Donde se conjugan el estilo y la buena música Donde se conjugan el estilo y la buena música Porque la calidad se demuestra The future is now The future is now Porque el estilo es lo más importante Esto es Sky Energy Music Sky Energy Music Imaginación en torno a mesas Charly DJ Charly DJ Charly DJ Revive el pasado, transforma el presente En unirρωvante, transforma el presente Es unarice de los clubes La relación de los clubes En un lugar de la vida 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chappie J. Chappie J. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 We got to beat the clock. Dance. Let's do it. Dance. What? Dance. Yeah. Uno, due, tre, cuatro. Love is like a silver flame. Love is like a silver flame. I know you're feeling just the same. You think you set my heart on fire. I'm the one that you admire. Baby, do you know what I feel? And I tell you my love is real. Love and devotion. Yeah. Like a locomotion. Love and devotion. Love in slow motion. Love in slow motion. If you put a spell on me, tell me that you'll still be free. Turn the pages of confusion. Know there's only one solution. Baby, do you know what I feel? I tell you my love is real. I tell you my love is real. If you say you'll always stay. We could throw our problems away. I'm begging you, don't say never. Cause we could share our dreams forever. Baby, do you know what I feel? I tell you my love is real. Love and devotion. Yeah. Like a locomotion. Love and devotion. Love in slow motion. Love and devotion. Yeah. Like a locomotion. Love and devotion. Love in slow motion. Love and devotion. Love in slow motion. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Y y y y y y no y 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